Amistad Ahora no Llevamos una amistad Continua, pero si nos tenemos Un cariño muy grande Si tuve una Pelea con ella en televisión nacional Llegó a las lágrimas por mi parte Porque yo lo sentí en ese momento así Me sentí Dolido porque no me respaldó en el momento Cuando yo sentía que ella Debería haberlo hecho Entonces si me dolió Yo lo confesé a un programa de televisión De canal de señal abierta Lloré porque me dolió, no podía más Nunca había llorado en televisión, era por primera vez Fue noticia, todos los titulares Pero como la conoces, como llega a ella tu vida La conozco porque yo Cuando comienzo a estudiar la carrera de comunicaciones Me mandan a hacer mis prácticas Profesionales y yo comienzo a trabajar Como reportero Y en ese interín de entrevistar a mucha gente La vengo a conocer a ella La conociste en una entrevista La conocí en una entrevista porque ella estaba participando Para un concurso de belleza Ok, Miss Wall Street